...para reprimir la manifestación que se estaba llevando a cabo aquí en la zona Movistar. Agarraron a algunos muchachos y ahorita, en este momento, lo que podemos ver es que los están golpeando. Dios, Dios. Están tirando bombas. No sé si ustedes pueden observar, pero el ambiente aquí se volvió violento. ¡No vienen! 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 Ahorita se acaba de replegar la manifestación civil estudiantil que estaba aquí en este acceso al grupo Calza. Se acaba de replegar porque la policía vino, se acercó, se llevó a dos personas. Nos están informando. Las están golpeando. Y las están golpeando. Las están... Es lo que podemos ver. No sé si... Ya los ánimos se habían caldeado un poco porque la policía estaba tirando piedras, estaba tirando chibolas y entonces los manifestantes se estaban quejando. y los jóvenes están respondiendo también, tirándoles piedras. Se llevaron a una muchacha. ¿Quiénes fueron los que se llevaron? ¿Quiénes fueron los que se llevaron? ¿Quiénes fueron los que se llevaron? A una... ¿Eran mujeres? ¿Mujeres las que se llevaron? ¿Quiénes fueron los que se llevaron?